¡Hola, buenas! Soy Jarko, bienvenidos a una entrega más de este tutorial para jugar con Imperio Bizantino Europa Universalis IV. En el anterior capítulo pegamos un buen hachazo en Italia, bueno, nos hemos hecho con el vasallaje de Toscana, le regalamos una provincia. Hemos liberado también a Urbino para avasallarlo y anexionarlo lo antes posible. Y aparte de provincias nos hicimos con Abruzzo y Malta. Así que bueno, creo que hemos progresado un poquito en la zona de Italia y bueno, seguramente ahora también crezca la coalición. Así que veremos si queda algún país que me interese fuera de la coalición, pues a lo mejor podemos atacar. Pero claro, eso también va a hacer la coalición cada vez un poquito más grande. Vamos a darle. Tengo los diplomáticos en camino. A ver, Marruecos ha dejado la coalición. Pues bueno, me la han puesto en bandeja en este caso. Atacaremos a Marruecos, creo yo. Vamos a intentar hacernos con el oro de Marruecos. Que bueno, siempre viene bien. No es que vayamos mal económicamente, pero nunca se tiene suficiente dinero. Bien. Sí, como decía, tengo a los diplomáticos en camino. A ver si llegan. Porque tienen mucho trabajo. Vale. Vamos a ir mandando para allá este ejército. Lo mandaremos aquí. Y además estoy con este ejército también en camino. Vamos a ponerle general. ¿Dónde está? Aquí está el otro general. Vale. Ahora lo seleccionaré a este general ahí. A ver, los barcos de comercio aquí tengo. Este es el de Constantinopla. Vale. Los otros están aquí. Vamos a ponerlos a patrullar ya. Pues este, por ejemplo, a Alejandría. Aquí a Crimea. Venecia. Y Ragusa me falta, ¿no? Vale. Pues ya está. Por cierto, las ideas. Estoy grabando este capítulo antes de publicar el anterior, donde creo que pedí consejo. Así que, bueno, al final, pues, en este caso no voy a escuchar vuestras recomendaciones. Y yo me he decidido por las ideas diplomáticas. Más que nada porque, digamos, es la tecnología que menos me importa. Me importan todas, pero es de la que más puedo prescindir en este momento. Tendría más un diplomático. Establecer reivindicación menos 50%, que me puede venir muy bien. Relaciones diplomáticas más 2. Eso me interesa bastante. Reducción de lastía o bélico. Casus bélico contra todas las otras formas de gobierno. O sea, somos un imperio, con lo cual vamos a tener un casus bélico contra mucha gente. Reputación diplomática más 5. Esto siempre viene bien. Para anexionar vasallos y para que nuestra expansión agresiva baje más rápido. Y luego, aparte de demandas injustificadas, menos 25%, que también va a ser útil. Y lo último es impacto de la estabilidad por acciones diplomáticas reducidas. O sea, por ejemplo, romper un matrimonio real, por poner un ejemplo. Bien, ya tengo diplomáticos aquí. He estado también mirando a ver con quién me podría aliar. Porque empiezo, o creo que necesitaría algún aliado más. Y de los que tengo posibilidades, tal vez Lundberg es de los que más poder tienen. Corre peligro también porque está pegado a Prusia, pero... Bueno, lo vamos a intentar. De momento voy a ir mejorando las relaciones. Por cierto, que no ha llegado a seleccionar esto. Ah, sí. Vale, por un lado está lo de Lundberg. Vale, ya. Ya me acuerdo. Aquí tengo que hacer esto cuanto antes mejor. Saboya se une a la coalición. Por suerte, Marruecos se ha ido a la coalición, lo cual es muy bueno. Uy, poder comercial, menos 33. Esto me cabrea un poco, pero bueno, no pasa nada. Me gustaría mejorar el límite tanto de tropas como de... ¿Cómo se dice? Tanto el de tropas como el de tropas terrestres. El de barcos y el de tropas, quería decir. Para lo que voy a seguir construyendo algunos edificios. Vamos a hacer esto aquí. Y tengo para hacer un astillero también. Vale, pues eso es dos de momento. Y la flota la vamos a dejar preparada para la próxima guerra contra Marruecos. Va a ser una guerra fácil porque además no tienen aliados ni nada. Vale, aquí vamos a ir haciendo la alianza. Se me podría adelantar alguien. De hecho, Milán ha hecho un matrimonio real. Y mira, Persia también tiene las ideas de espionaje. No me gusta nada eso, pero bueno. Parece que mis matrimonios se habían roto. Esto no me había dado cuenta yo. Vale, a este también. Y ya estamos listos para atacar a Marruecos. Vamos a ver, porque el heredero no me gustaba ni un duro. Pues... Vamos a darle aquí. Bueno, nuestra emperatriz es relativamente joven. Espero que tenga un heredero pronto y un heredero en condiciones. Esa... Bueno, iba a decir algo bastante malsonante. Ese mal gobernante que nos había tocado. A ver si... Si esto es para mejor al final. Mira, vamos a hacer otra cosa. Me voy a esperar a... Antes de atacar... A hacer el vasallaje. Voy a enviarles un obsequio para acabar antes. Y ya está. Ya tenemos el vasallaje. Así no me tengo que esperar después de la guerra. No sea cosa que Milán se me adelante. Vale. Ya tenemos otro vasallo. Y aquí vamos a declarar la guerra, como decía. Espera, aquí me falta otra cosa. Sí, voy a tener que hacer volver... No, espera. El diplomático de Urbino ahora mismo no es estrictamente necesario. Voy a dejar el de Lunenburg por si acaso. Y aquí lo que vamos a hacer antes de atacar va a ser fabricar otra reclamación. En este caso, en Fez. Que es la única con la que tenemos contacto. ¿Qué idea tenemos aquí? Vamos a intentar desarrollar estas ideas militares. No sé si hacerlo ya o esperarme. La tecnología. Tendría una unidad de infantería nueva. Me voy a esperar, va. Me voy a esperar a la siguiente tecnología. A ver, 26 de junio. Declaramos la guerra. No nos ayuda a nadie, pero no creo que nos vaya a hacer falta. Y ahora a ver por dónde me salen las tropas de Marruecos. Bajar la velocidad un momento. Mira, están huyendo. Van a ir a rodear por aquí. Pues me voy a esperar y cuando estén ahí les ataco. A ver si llego. 26, 11. Perfecto. Voy a ir ocupando territorios. Vale, ha sido bastante fácil. Ya puedo quitar el esto. El marcha forzada. Y aquí pues aniquilamos ya Marruecos y va a ser fácil. Pan comido va a ser esto. Puedo hacer otro astillero. Sí, por lo que veo aquí. No sé si podré hacer alguno más, pero de momento aquí. Vamos a hacer algún edificio más. En el Cairo, por ejemplo, que va a dar bastante dinero. Voy a ir mejorando la relación con Toscana, que va a ser el primero que pueda avasallar, aunque me falta un poco. A ver, son unos seis años, un poco menos de seis años. Y ya hasta ahora sí que puedo darle un poco de velocidad, porque esta guerra ya está ganada. Ahora vamos a compartir. Ahora vamos a compartir, si todo va bien. Vaya. Y aquí está Lundberg, Persia. Persia me puede dar problemas. A ver. Suecia. Vaya hombre. Te has tenido que meter con toda esta gente, que muchos son aliados. Pues, a ver. Castilla. Es lo que ahora mismo me preocupa más. Castilla, Suecia. Vaya hombre. Me va a romper alianzas. En fin, tengo que aceptar. Mira, vamos a sacar las tropas que nos sobran de aquí. Portugal no está en esa guerra, ¿no? Con Francia, vale. Pues nada, sacamos las tropas que nos sobran de aquí. A ver si me da para hacer los tres asedios del norte de África. Y mi flota aquí corre peligro, porque tengo bastantes galeras. Bastantes galeras que en este sitio no son tan útiles. Vamos a mandar la flota aquí, aunque me cueste un poco más tomar esos territorios. Vale, y estos también los voy a dejar aquí. Madre mía, mira. Esta flota de Gran Bretaña. 233 barcos de comercio. Alucina. Bueno. Estoy mejorando con Lulemburg. Y ahora tengo relaciones hostiles, en fin, y en guerra. Voy a bajar la velocidad un poco. Vale, para allá van las carracas. Oye, por cierto, Persia. Persia sí que se ha metido en la guerra. Pues me va a hacer falta aquí más ejército y no sé si llevarme a estos también. Vale, vamos a reunir primero la flota de transporte. Y igual me los llevo hacia Persia. Anda. Hemos ganado esa batalla contra Persia. Vale, tengo tiempo para llegar, o al menos eso espero. Mira, se ha muerto un general. Por una parte me viene bien. Porque así ya tengo un general libre aquí. Un general bastante bueno, por cierto. ¿En qué fregado se mete Persia, de verdad? Madre mía, qué pedazo de guerra. Bien, pues sí que tengo para hacer esos asidios, al menos. Espero que no me desembarquen tropas. Voy a recaudar impuestos de guerra. Veo que estoy perdiendo dinero. Ya está. Me parece que en tecnología y demás estamos bastante igualados. A ver, descubrimiento. O sea, si tuviera un heredero en condiciones, sí que podría aceptarlo. Pero sin heredero, pues nada. A perder dinero. Voy a tocar pedir un préstamo por unas pocas monedas. Vale, no pasa nada. Por una, en realidad. Bien, por aquí la cosa está tranquila. Voy a llevarme estas fuerzas para ir invadiendo Persia. Uy, tengo un menos dos. Mal asunto. Y el general suyo también es bastante bueno. Muy justito. Menos mal que no han llegado los refuerzos. Si no estoy perdido. Vale, pues. A ver. Aurán el 31 de mayo. No los pillo por muy poco. Voy a darle el macha forzada. Y aquí voy a esperar a recuperar moral y tropas. Que, por cierto, no voy tan sobrado ahora de esto, como se llama, de soldadesca. Voy a ir tomando territorio, si acaso, por aquí. No quiero que se me escapen estos. Uno de agosto. Vale, ya los he pillado. Oh, 42. Ah, pues Persia tenía fuerzas, eh. Bien, me dejaré preparado a estos con marcha forzada y ahora les echaremos un cable aquí. Espero que tengan un penalizador. Tengo para una idea, pero yo en realidad iba por esto, vale. Buah. Buah, que me han destrozado. El hecho de no tener general me ha venido muy mal ahí. Eh, que estos son mercenarios. Vale, vamos a reclutar un ejército. Vale, 14. Vale, me he quedado sin dinero. Me he confiado demasiado con Persia. No pensaba que fuera a tener tanta fuerza. Me llevaré las fuerzas de Italia o parte. Es una pena haber estado ahora en esta guerra. Porque normalmente tengo más ejército por aquí. Me hubiera venido bien, pero bueno. Ya está hecho. Ay, no. Yo lo que quería era de nuevo hacer esto. No sé si voy a llegar. Ahora sí. Vale. Hemos ganado, pero viene otro ejército bastante gordo. Vale. A ver si tomo esta provincia, ya que estoy. Siempre me dan reclamaciones contra Hungría, que no me interesan. Bueno, mira, con esto y esto, y lo que me sobre de aquí. Pero bueno, así. Creo que aún faltan ejércitos por salir. A Urán. Vale. Pues en cuanto... En cuanto lleguen ahí, les atacamos. También van con marcha forzada. Pues no voy a llegar. No. Casi que me voy a ir... Voy a ir ocupando alguna provincia más. Ellos me han aniquilado un ejército, pero yo no les llevo a aniquilar nada. A ver... Vamos aquí, por ejemplo. Vale. ¿Cómo va Prusia, por cierto? Prusia tiene bastantes fuerzas aquí. Bien. No le va mal. Justo el que yo estaba mirando para liarme con él, que es el único que me... Bueno, con el que tengo posibilidades de liarme de la zona. Y... Mi gozo en un pozo. Otra revuelta en Marrakech. Vale. Fez ha caído también. Bien. Bien. Bien, la soldadesca en este momento no veas cómo me viene. Vamos a hacer algo de esto. A ver. Poder comercial. No, es que en realidad lo que me interesa son más tropas. Puedo hacer más astilleros. Pero aquí no puedo hacer edificios especiales, que ya tengo otros. Vale. Aquí sí. 16 de marzo. A ver si yo... Sí. Uy, pero no puedo ir a los dos sitios. A ver si llegan. Vale, no han llegado. Perfecto. Ah, pues me han atacado. Pensaba que se iban a echar atrás. Tienen un menos uno. Buen general. Pero el mío es mejor. Vale. Casa Blanca también cae. Ya faltan un par de provincias solo de Marruecos. Me faltan más unidades. Creía que había hecho más artillería. Bien. Sus ha caído. La provincia del oro. Voy a dejar algo de fuerzas aquí. No me esperaba yo que Persia fuera un enemigo tan fuerte. A ver si tomo esta provincia. A ver si tomo esta provincia. Me estoy quedando sin soldadesca, pero rápidamente. A ver, yo tendría que estar aquí. Ah, ya estoy mejorando. Con Prusia. Ah, claro. Por lo que se me ha ido el diplomático que tenía aquí. Me parece que tenía uno en Suecia. Igual al declararse la guerra ha vuelto. Pues voy a necesitar más soldadesca. Bien. Ceuta ha caído. En puntuación de guerra no vamos mal en esta guerra. Pero mira las fuerzas que tiene Castilla. Una invasión de Castilla muy complicada. No imposible, pero complicada sí. Persia yo creo que no tardará en volver. Voy a intentar aniquilar a ese pequeño ejército. Vale, Río de Oro ha caído. No voy a pedir acceso. No vale la pena. No sé si es prudente. Voy a partir en dos asedios. Así cubro a los otros dos asedios de atrás. Vale, ya tengo Marruecos. Ahora me toca hacer volver un diplomático. Voy a dejar este. 14.000 soldados se han reunido ahí. No quiero que se reúnan más. A ver si los puedo pillar. Además aquí tengo al general. A ver si que llevo. Perfecto. Vale, vamos a firmar la paz con Marruecos Tengo reclamaciones en Fez y Fig Foods Vale, y yo lo que quería era el oro, que ahí está No me llevo expansión agresiva con Castilla, lo cual me gusta Ya no me puedo llevar más provincias Bueno, de todas maneras ya está bien, que estas provincias son caras de convertir Nos quedamos así Acceso militar de Rusia, por supuesto Y... ¿qué más? ¿Hago núcleos o empiezo la conversión religiosa antes? Venga, voy a hacer Estos y Fez, que es el que más cuesta Doscientos y pico me ha parecido ver Vamos a empezar a hacer la conversión religiosa A estos, mira, ya que tengo el mantenimiento a tope Los dejo allí Creo que puedo empezar a dividir más las fuerzas, ¿no? Voy a quedar aquí Nápoles se ha unido a la coalición Una pena porque era otro de mis objetivos Vale, llevamos un 44 de la guerra contra Castilla No está nada mal Es que tienen prácticamente ocupado Lunenburg Que creo que es el objetivo de guerra Conquista prusiana de Bremen Ah, Bremen, aquí está Vale Pues mira, por ahora este ejército O estos ejércitos Los vamos a dejar aquí Para sofocar rebeliones Marrocos se ha vuelto a unir a la coalición Una lástima porque Si no se hubiera unido Los podría haber atacado Y avasallado bastante pronto Pero bueno Rusia no comparte frontera Ah, sí Ah, no Perdón, me había aparecido el verde aquí Pues esa guerra No sé exactamente qué fin tiene para Me van a atacar ¿Dónde está? Ah, vale Juz, está en esta ahí Va a intentar reunir más fuerzas Pues Se lo voy a intentar impedir Ah, mira Rusia va a echar un cable y todo Con marcha forzada Bien, el dinero me viene bien Porque además tengo un préstamo Voy a quitármelo Porque voy perdiendo dinero Uf, me he quedado sin soldadesca Vale Aunque me gaste dinero Y tenga que pedir otro préstamo No pasa nada Esos edificios son importantes Que estén Cuanto antes Vamos Ahora rebelión en la meca Bueno, pues me voy a llevar Un ejército Esto ya está bastante ocupado Con Persia ¿Los tengo como rival? No Vale Espera No me voy a arriesgar No sea cosa Que por tener el general Me ganen Cero de poder administrativo Vale Lo otro está bien Pero cero Vaya Batalla tonta del día A ver si puedo huir Porque si no Corre en peligro De ser aniquilados Prefiero perder esa batalla No había contado Con que venían Más Más ejércitos Huyendo Vale Dejar estos aquí Para que se recuperen Y mandamos a estos Es que son 12 Son demasiados No voy a quedarme así Y los tengo ahí aislados Espero que firmen La paz Pronto Pero nunca se sabe Con esta gente Bien Malta ya es Núcleo Que me había faltado Fez ¿Verdad? Vale Desierto Sirio Ha caído A ver si se da prisa Otra vez Esto ya me ha salido antes No No me había salido el mismo Pero parecido Mira Me han atacado ellos Pues ahora sí que los voy a perseguir No Si no hubiera Si no hubiera acabado el mes Los podría haber aniquilado Pero así no Voy a reforzar aquí Creo que llegan Vamos Vale Otra provincia Que cae Tengo un diplomático libre ¿Qué podemos hacer con él? A ver La anexión Era en el 39 Me faltan un par de años Tal vez en un par de años Tenga suficiente relación Vamos a mejorar con Galicia A ver si en un futuro me puedo aliar Navarra es vasallo ¿Verdad? Sí Madre mía Lo que están mandando al final Voy a mandar refuerzos Madre mía Que apurado Necesito acabar con ese ejército Me voy a quedar en defensivo ahí Vale Persia ha firmado la paz Ya me puedo ir tranquilamente Aquí tengo ejércitos de todos los sitios Además Ah bueno El que me aniquilaron Ya lo he Ya lo he rehecho Vale Voy a darle un poco de velocidad Al menos ya hemos firmado la paz con Persia ¿Qué está haciendo ahora? Prusia ¿Dónde está? Ah Atacando a Suecia Pues mientras Vamos a hacer más Edificios de soldadesca Vale Vale Por aquí puedo hacer También algún astillero Pero ahí no Precisamente Vale Voy a hacer uno de estos también Madre mía Madre mía Persia La que le hemos dado en un momento Puedo Puedo mejorar las unidades de infantería Lo vamos a hacer ahora En cuanto lleguen todos estos Creo que esto lo tendré que dividir en cuatro al menos Vale Me gustan todos en realidad Vamos a elegir a estos Bueno Voy a dividir en cuatro Ah bueno Pero lo que pasa es que me faltan Más fuerza en Italia Bueno Yo creo que podría ir firmando la paz Me acabo de dar cuenta Que me paso bastante el tiempo Ya vemos la resolución De esta guerra en el siguiente capítulo Pues nada Un saludo Jarco Y nos vemos pronto